Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Agradezco a usted que muy amablemente nos sintoniza esta mañana, ya avanzado enero, 10 de enero del año 2014 en el primer corte, en el primer podcast, hemos hablado de qué es una teoría conspirativa y el sustento sociológico, en fin este podcast, quiero dedicarlo a las principales teorías de la conspiración, por lo pronto me está llegando un mensaje fíjate que estos temas como son llamativos, e inmediatamente empiezan a llegar los mensajes, dice Corporación Inmanente don David Méndez que está en los controles, Jorge Paz dice, los Illuminati aparecen en el libro Ángeles y Demonios de Dan Brown como conspiradores para derrocar al papado Vaticano Bueno, en el mismo transcurso de ese argumento, porque es un argumento generalmente novelesco se hace la aclaración de que se trataba de un sacerdote resentido que precisamente para adquirir predominancia dentro de la grilla, de la camarilla vaticana que elige al Papa para hacerse notar, porque nadie lo tomaba en cuenta, es decir, es un fanático que revive el mito de los Illuminati incluso él crea toda la paternalia, todos los símbolos, todas las ceremonias para hacerse aparecer como el salvador de la humanidad de esos malvados Illuminati que los echaban, y la realidad no lo deja bien establecido Muy bien, entonces si te parece regresamos a este punto de las principales teorías conspirativas Mira, estoy entrando a Taringa.net solo para tener un referente, menciono algunas de ellas La primera, yo creo que la que ha desmarcado a todas, digamos, de la última década es la teoría del 11 de septiembre del 2001 Voy a mencionarla si quieres ahorita La segunda, el asesinato de John F. Kennedy La tercera, un platillo volador, Chocón Roswell, en 1947 La llegada a la Luna fue un engaño de la NASA La quarta La quinta, según Taringa, aclaro, según Taringa Los Illuminati y el Orden Mundial Nuevo La seis, la conspiración de Jesús Siete, Diana, la princesa de Gales, fue asesinada Esa es otra, es reciente, pero muy, muy, muy vigente Elvis Presley simuló su propia muerte, en la ocho En la nueve, Operación Norwood Esta fue una conspiración real, consistente en un plan del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos para realizar una campaña falsa de terrorismo cubano en suelo estadounidense con el fin de convencer al público de Estados Unidos de apoyar una invasión contra Castro El plan incluía bombardeos, además del secuestro y la destrucción de aviones estadounidenses Conspiración Norwood, te digo, Operación Norwood, siempre se aprende algo Siempre, sí, si no lo conocías El programa NK Ultra Sí, ese sí, sí, muy conocido Bueno, lo mencioné, todos los demás, de alguna manera, yo me asomo como si todos tuvieran... El NK Ultra no es tan plantecioso Bueno, a ver, nada más lo mencioné, te aclaro, manifiesto mi ignorancia, no la había escuchado como tal El nombre secreto para un programa encubierto de investigación de control de la mente Ah, ya, por eso ya De control de la mente e interrogación química efectuado por la Oficina de Inteligencia Científica El programa empezó a principios de 1950 y continuó por lo menos hasta finales de los 60 y utilizó ciudadanos estadounidenses como sujetos de prueba Bueno, regresamos, sí, para hacer una revisión ajo de pájaro de todo esto Entonces, yo estoy de acuerdo con Taringa, eh La teoría de la conspiración, tal vez la más publicitada, la más fresca en la mente de los últimos poco más de 10 años El 2000 a la fecha, es la del 11 de septiembre del 2001 Dame tu opinión al respecto Como siempre, ¿no? Mira, primero una aclaración metodológica La historia, aunque se presenta en un orden progresivo, es decir, que va de pasado a presente Del principio de algo hasta su culminación En realidad la investigación histórica se hace en sentido estrictamente contrario Tenemos que partir del presente, es decir, de las consecuencias E ir rasteando hacia el pasado hasta encontrar su origen ¿Cuál es la razón de esta? Es muy sencilla Si tú dices, ponete el ejemplo, un ejemplo muy conocido también Somos descendientes de Adán y Eva Una pareja de hombre y mujer creados por arte de magia De magia divina en este caso, que ya ve Y de ahí fuimos saliendo Todo lo que somos ahora los seres humanos de este planeta Bueno, eso no tiene fundamento Es una posición mítica En algún momento, de muy remoto pasado Existió una pareja, que quién sabe dónde salió Y de ahí salimos con los demás Ahí no hay nada, no hay manera de sostener eso La historia se hace al revés Bueno, somos los seres humanos que estamos viviendo ahora Tuvimos nuestros propieditores, nuestros padres Y todo ese proceso biológico, genético Incluso evolutivo, porque ha ido cambiando la especie Muy lentamente Y vamos demostrando, contextualizando cada etapa Cada etapa, por decirlo así Hasta llegar a un momento en que podemos decir Bueno, aquí empezaron los seres humanos Hasta aquí ya pintamos la raya Antes no eran seres humanos Era otra especie Pero de aquí todavía sí Entonces, lo que tengamos hasta ese punto Donde hayamos llegado En ese escudriñamiento del pasado Tiene varios estudios, todo está fundamentado Y tiene una lógica De otra manera salen estas cosas Ahora, haciendo esta aclaración metodológica Respecto a cómo se construye una teoría histórica Veamos lo del 11 de septiembre El 11 de septiembre, para empezar Fue aprovechado, pero de las mil maravillas Para reforzar el programa militarista Del gobierno de Estados Unidos Lo que se llama la industria militar Es decir, los fabricantes de armas, equipos, instrumentos Todo lo que tú imaginas que se gasten en una guerra Porque es de hecho la potencia económica O el sector de la economía Que mantiene a flote Estados Unidos Porque cuando... Si hacemos una correlación Veremos que cuando su producción no bélica No está funcionando Inventan una guerra Y la inventan, la crean Tienen... Sí, por necesidades económicas Hay que decir La economía norteamericana se sostiene en la guerra Es una industria bélica Totalmente La industria automotriz está muy golpeada La industria automotriz norteamericana Está muy golpeada a nivel global Hay quiebres dramáticos Como el de... La quiebra de la ciudad de Detroit Se está convirtiendo en una ciudad fantasma Cierto Sí, esto hay que decirlo Por otro lado La creciente dependencia de la economía norteamericana De los préstamos chinos O sea, muy pocas personas saben Que algo así como el 20% de la deuda norteamericana Ya la compraron los chinos Por poner solamente algunos datos Sí, sí De comprar algo de armas Sí, de hecho es un recurso ya muy manoseado Que han tenido los norteamericanos No de ahora, desde siempre Desde siempre Ya desde que se convirtió en una potencia militar Lo han usado Pero antes tenían Detenían los mismos gobernantes A las consecuencias Para ellos mismos Para su pueblo Y por lo tanto para ellos mismos como gobernantes Después no Después se han vuelto bastante irresponsables Ya les da lo mismo Ya no vienen consecuencias Y es lo que tenemos ahora Entonces... Perdón, disculpame Pero en este marco Se entendería la guerra La llamada guerra contra el narco de México Ah, totalmente Sí, como una situación fenomenológica Creada para mover armas Así es No usadas en los conflictos de nación contra nación Sino en los llamados levantamientos internos de los países Por supuesto, así ha sido Y si hacemos la historia del presente Si el pasado como debe ser Como es el método Nos vamos a encontrar la historia de estos sucesos también Como se ha hecho Yo recuerdo mucho que durante 1968 Aquí en México Me tocó presenciar Yo era un niño todavía Y después investigado Se empezó a comprar Equipo de contención de motines a Francia Que era el principal surtidor de ese tipo de equipo Tanquetas que alojaban agua Cascos Para los granaderos, etcétera Y después viene Toda esa represión armada Una de las guerras sucias Contra los disidentes Básicamente estudiantes Y lo que sea La clase media Clase media, media baja De esos tiempos Aquí también estamos viendo En Estados Unidos Exactamente lo mismo Es lo mismo Es el mismo sistema ¿Para qué es lo que han hecho de no ser ese tipo? Hay muchísimos puntos oscuros En lo que sucedió Hay cosas realmente inverosímiles Que no tienen semejanza con la verdad Y eso se Como digo Se oculta Se difumina Y se hace nebuloso A través de una propaganda insidiosa Cada rato y cada rato Y ceremonias y todo Es decir Moviendo emotivamente Refrescando el sustento La legitimación De algunas cosas Sí, pero emotivamente Emociones y emociones Ha habido algunos disidentes Como Michael Moore Por ejemplo Que les ha puesto Las cosas El cineasta Sí, el cineasta Exactamente Les ha puesto en las cosas Los hechos objetivos son esto Y que sucede Sí, porque Vamos a ver ¿Hasta dónde se sostendría Una teoría de la conspiración Como eso Como una teoría Más o menos científica Respecto a los hechos Del 11 de septiembre? Hay cosas bien exactas Más o menos Tenemos idea De cómo es la tecnología En Estados Unidos Es decir No solo su grado de desarrollo Sino su grado de aplicación En la vida cotidiana Por ejemplo Estas aviones comerciales Esto ya tiene un sistema De seguimiento automático Te voy a decir Tal vez desde que Aparecieron las computadoras A principios de los 70 Ya estaba todo automático Si uno de estos aviones Se desvía tantito De su ruta Vienen rutas bien establecidas Inmediatamente Se pone en alerta Todo el sistema De prevención De desastres aéreos Inmediatamente No puede ser Que un avión Se salga totalmente De su ruta De unas vueltas No es cierto No es posible No es posible No es posible A ver Fernando Rápidamente voy a leer Algo de Taringa Voy a ir a Después de leer esto Vamos a ir a una pausa Y al regreso Quiero que abordemos paranoia ¿Me dijiste? Sí, conceptos Sí, paranoia Paranoia Interes conspirativos Pero le digo rápidamente Un considerable grupo De personas Conocido como El movimiento Por la verdad Del 9 de 1 al 11 Argumentan que un avión No chocó contra el pentágono Y que el World Trade Center No podía ser derribado Solamente por los impactos De los aviones Y el combustible cardio Este grupo Existe como evidencia Videos donde puede Verse que sale humo De pisos muy abajo De donde los aeronaves Chocaron Ellos también creen Que de manera deliberada La fuerza aérea De Estados Unidos Se mantuvo en tierra O fue enviada A ejercicios Para evitar que Entrevinieran Y salvara la vida De casi 3.000 personas Muchos testigos Incluyendo bomberos Policías y gente Que estaban en las torres En ese momento Aseguran que Escucharon explosiones Más abajo De donde los habían chocado Inclusive en los sótanos Esto lo estoy leyendo De Taringa Con respecto El artículo Se llama 30 teorías conspirativas Impresionantes Y me referí Solamente a la primera Bueno Vamos a ir a una pausa Antes Rápidamente Le comento José García La muerte de Jenny Rivera Donde el piloto Está en la vida Perdón Donde el piloto Está con vida La inversión De Chupacabras En el gobierno De Salinas En fin Helcat Manda saludos José Sánchez Sabiña También saludos Luis Fernando Paredes Porras Saludos Irene Romero ¿Son teorías conspiratorias O distractores sociales? Ese es otro tema Muy interesante Irene Si les parece Vamos a una pausa Y regresamos Corporación 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 Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios Descubacabras Descubacabras ¡Gracias!